Y hola amigos de Youtube, aquí les habla Znay, 017 de un nuevo video para el canal Bueno, en el día de hoy les voy a enseñar como tener Playstation Plus Premium Que es el nuevo Playstation Plus que salió Cosa que nosotros los de Latinoamérica y muchos países que conozco No tienen acceso a este Playstation Plus El día de hoy les voy a enseñar el paso a paso de como hacerlo No me van a ver en pantalla, voy a grabar directamente la pantalla sin mi cara para que puedan ver todo Entonces, vamos allá y espero que vean el video del principio a fin Lo apoyen, lo compartan, de todo, porque es importante ¿Listo? Entonces, no siento más, vamos allá Bueno mi gente, en este momento, ¿qué vamos a hacer? En este momento vamos a crear una cuenta Vamos a darle cualquier color, nos da igual la verdad Coloquemosle Francisco Mal escrito lo sé, pero me da igual la verdad Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar algo, lo que sea Y le vamos a dar acá a iniciar sesión Vamos rápidamente a darle a crear una cuenta para mí Nombre, entonces le vamos a colocar Fran Hernández Entonces, algo muy importante chicos Algo que es muy, muy importante Es tener siempre un blog de notas Porque es bueno siempre tener un blog de notas Para ir anotando las cosas ¿Por qué? Porque si tú no vas anotando las cosas No haces absolutamente nada Entonces acá lo que hacemos es Colocamos ese que nos lo da por determinado Entonces venimos acá Blog de notas Venimos Le colocamos acá control v Arroba Emile Punto Con En Punto Con Bueno, entonces contraseña Colocamos una contraseña cualquiera Tienen que crear cada uno de ustedes Una cuenta como tal Es muy importante que cada uno la cree Y Y la esa Vamos a darle a siguiente Vamos a dejarlo así por un momento Vamos a colocar Diez 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 Siempre es importante colocarle una mayoría de edad Entonces colocamos el 18 De abril Del 99 Género masculino Siguiente Acepto Y si ya tenemos cuenta Bueno, 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 bueno mi gente Acá nos Después de haber creado El Gmail como lo vieron anteriormente Nos vamos directamente A la página oficial de Playstation Y le vamos a iniciar Vamos a crear una cuenta nueva Muy importante crear una cuenta nueva Crear Entonces día De nacimiento Vamos a colocar El 8 de abril Del 99 Tiene que quedar igual Tiene que quedar igual Como lo dejaron En En su Gmail Es muy importante eso País de región España Y acá ya tenemos País de región España Que es lo que Digamos Estamos buscando Entonces Lo dejamos así Y siguiente ¿Por qué Escogí España? Porque España Tiene Playstation Plus Premium Por ser de Europa Y pues ellos Hablan en español Entonces nos va a quedar Más fácil Mirar todo A colocar una cuenta japonesa Listo Entonces acá Nos va a pedir el correo Y contraseña Entonces Y de De inicio de sesión O correo Entonces ¿Se acuerdan del Del blog de notas Que les había dicho Que era muy Importante tenerlo? Pues lo vamos a usar Acá colocamos A esta Y colocamos Una contraseña Otra contraseña Ustedes ya verán Si le cambian La contraseña Y Voila Listo Siguiente Esperamos Esperamos Verificar Entonces Selecciona El perro Acá está Un perro Selecciona El perro Acá está Otro perro Y listo Esperamos Esperamos Eh No Nunca Eh Ciudad Eh Coloquemosle Acá Madrid Eh Madrid Eso La verdad Da igual Listo Eh Lo de Madrid Lo pueden dejar Así como yo quiero Como yo quiero Como yo lo mostro Perdón 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 Es que se me Está enredando La lengua Ya este nombre Si sirve Lo copié Digame que si Dice Ayer Lo tengo Guardado Eso Quieren Actuar O si no No Yo creo Que si Prefiero Eso A aceptar Correctamente Y Y ya Tendríamos Tendríamos Una cuenta Española Tío Vamos a esperar Eh Vamos a verificar La cuenta Cómo se hace eso Venimos acá Le damos al Gmail Hemos Que cargue Acá nos dice Ta 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 todos los sumisos condiciones que no se están viendo acá eso ahora son y por favor verificar verificar ahora aceptamos damos acá y le damos acá y ya verificada esto es muy importante porque para que nos deje funcionar la cuenta muchachos y ya tenemos cuenta de pues de españa obviamente entonces qué vamos a hacer ahora vámonos a la pantalla de play bueno 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 mi gente ya estamos acá no tengo captura ahora entonces lo voy a grabar acá desde la cámara con un trípode entonces vamos a darle a donde dice claro un usuario a los presos si crear un usuario acepto disfruta más siguiente esperamos a que cargue eso se demora unos minutos listo se acuerdan que nosotros ya hemos creado una cuenta pues colocamos la cuenta que tenemos anotada en el blog de notas o en el nota de del celular como ustedes gustan mi gente bueno mi gente bueno bueno ya colocamos acá todo vamos acá vamos a esperar que nos inicie esto va a tardar unos minutos listo siguiente nos van a decir si queremos cambiar vamos a ponerle un avatar esto ya es a gusto de cada quien yo le pongo un avatar para reconocer cuál es cuál lo vamos a poner a este porque sí le vamos a dar a siguiente le vamos a dar a la siguiente bajamos siguiente bajamos siguiente eso no es nada importante ni es relevante la verdad el siguiente acá nos va a ir a mandar a lo de playstation plus bueno 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 como ya están viendo hay tres tipos está el más barato que es el que están viendo en pantalla está el extra y está el premio que son 16 dólares con 90 euros con 99 está siempre alto entonces por el momento lo vamos a dar a omitir entonces a ella les demostré que ya se puede tener el mail el que el playstation plus premium de un mes lo pueden comprar de un año ya va en cuestión de cada quien aceptar de eso aceptar lo hizo ya estamos acá con nuestra cuenta de españa 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 tiene que cargar los juegos que yo tengo en mi perfil normal bueno bueno ya estamos dentro de la consola ya estamos dentro del p de la versión españa el usuario españa quiero aclarar algo no van a van a poder poderlo tener gratis no hay ninguna prueba gratis no hay ninguna prueba gratis no estoy mostrando la manera más legal o sea como ustedes pueden adquirir el playstation plus premium pagando vale entonces vamos a venirnos acá donde dice inicia playstation plus vamos a esperar que nos cargue porque acá nos va a mostrar todo el catálogo de versiones de playstation plus bueno acá nos muestra pensé que no sea aquí acá nos va a mostrar todo lo que hay nos vamos aquí al full derecha entonces el nuevo playstation plus acá les va a salir un book que me apareció a mí también miren con r2 pueden cambiar el tipo de suscripción que quieran puede ser el de un año el de tres meses o el de un mes voy a hacer el de un mes porque la verdad no tengo mucho dinero y no lo voy a terminar de comprar miren por ejemplo acá este es el book si en este book de que dice que no puedes con que te aparece x que 12 meses las otra vez x no se preocupen es normal y acá les aparece el normal que es el de 16 con 99 que de un mes nada más estoy indagando por un buen tiempo por un buen rato ya hasta cambiamos de día porque anoche me ganó el sueño investigando y lo que pasa es que lo que es paypal lo regionalizar es decir ahora está por regiones si tú creas una cuenta que no es de tu país no vas a poder vincular paypal pero pero mi gente les traigo una solución aparte de eso ya que no se puede vincular les traigo una solución rápida efectiva para que ustedes se puedan comprar el playstation premium entonces vamos allá bueno 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 ya estamos acá en la página llamada en eva es una página que recomiendo mucho no me están pagando por promocionar en a eso pero la recomiendo mucho porque es segura para hacer compras listo entonces nos venimos acá para donde dice psn entonces vamos a dar acá pero no sea que nos cargue y venimos acá esto es muy importante presten mucha atención como están viendo acá están diciendo las plataformas estos playstation les vamos a bajar y vamos a buscar españa listo que es esto digamos este y dejamos solamente españa porque porque con esto podemos comprar lo suficiente para que podamos usar la cuenta de españa es decir vamos colocar el código acá hay muchos precios no vayan a comprar esto no vayan a comprar esto lo de playstation plus no lo vayan a comprar perderán su plata no lo hagan acá ya va en comodidad de cada persona pueden comprar una de 12 euros y una de 4 para que les alcance para para la compra dentro dentro de la plataforma o si lo prefieren comprar directamente una de 20 de 20 dólares que con esto le alcanza perfecta de 20 dólares de 20 euros que con esto les alcanza perfectamente para con para pagar el el playstation plus premium listo que pasa esto es directamente de españa esto es importante les vamos acá acá dice españa tiene que ser por favor tiene que decir españa porque si se colombia no hicieron a como pueden ver acá eso no se puede activar en colombia porque pues nuestra cuenta no es colombiana nuestra cuenta es española actualmente entonces le damos acá la van a comprar y acá ya pues añaden sus datos su sueste la verdad en costos por cuestiones de colombia la verdad a mí me sale muy caro porque pues actualmente no no tengo unos ingresos que me permitan costear melo entonces por eso les pido que compartan estos vídeos de en like y todo eso porque me ayudan mucho para poder estar mejor contenido y pues ya poderme costear todo eso y mostrarles exactamente con la compra y todo eso ganan por paypal si quieren mire por paypal queda por 18 euros con 30 centavos lo pueden hacer por por paypal o por tarjeta de crédito y débito eso no importa lo pueden comprar tal cual listo acá les hace la que se les dice cuánto les cuesta caña en su cuenta etc etc listo o por pago pc que esos de colombia listo después de que hagan este pago y todo eso nos vamos a ir a la play bueno soy yo el snake del futuro el que está editando esto paso para comentarles algo más rápido primero que todo quiero aclarar una cosita que ayer no me percaté y no lo dejé muy claro es que este vídeo no enseña cómo tener playstation plus premium gratis no no enseño esto por la sencilla razón de que no hay una no hay un método y tampoco hay un mes gratis es comprarlo y ya segundo la verdad económicamente acaba digamos para mí que yo soy de colombia me queda muy costoso comprarme el de un mes pero les estoy enseñando una página que es completamente confiable que yo ya he hecho compras en ella para que puedan comprar y adquirir su playstation premium o bueno que puedan adquirir no su playstation premium sino sino la plata para que tengan plata dentro de la play y puedan comprarlo con códigos de la play listo entonces eso es muy importante que lo 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 tengan muy muy en cuenta para evitar comentarios diciendo como hay pero no enseñaste cómo comprarlo no enseñaste varias cositas entonces ahí los dejo entonces continuamos con el vídeo bueno mi gente ya estando acá en la play volvemos a ingresar a nuestra cuenta que es de españa que es muy innecesario venimos acá a la tienda rápidamente esperemos a que cargue después de que hayan comprado la tarjeta listo de plata en euros listo entonces venimos acá donde dice canjear código después de que canjean su código ya van a tener su cuenta cargada o sea su cuenta de play ya va a tener plata entonces vienen acá y lo compran listo o la otra opción exacta esa sería una de las opciones venimos acá a playstation plus taca 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 perdón acá andy se elige el nuevo esperemos a que cargue entonces acá dice suscríbete veremos a que cargue acá dice el de un mes ustedes pueden elegir el de que así mismo se tienen que tener en cuenta cuánto cuesta cada uno para así mismo comprar la tarjeta que necesiten dentro de la página que les acabo de mencionar venimos acá por un mes le damos ahí en suscríbete y acá donde dice aceptar y continuar entonces añadir pues si ustedes ya tienen plata en la cuenta lo pueden hacer directamente o lo pueden hacer por canjear tarjeta de regalo de código que son la la tarjeta de plata que les acabo de mencionar y así es como pueden pagar su cuenta de playstation premium bueno soy yo otra vez nuevamente del futuro me percaté que no había grabado al final del vídeo espero que les haya servido espero que les haya gustado recuerden que esto lo hago porque muchas personas les gusta les gustaría tener la versión premium del playstation plus ya que hay muchos países y hablando por latinoamérica yo hablo por latinoamérica no tenemos eso tenemos la versión deluxes pero esa viene incompleta la versión premium trae más cosas y la versión de luces le quitaron cosas por eso es más económica a comparación de ésta por eso les vengo a mostrar la versión premium que pues fue la que ya vieron vieron todo el proceso de cómo se puede hacer todo eso no lo compré porque la verdad no no tengo el dinero para comprarlo porque la verdad no no tengo por eso pido que me apoyen mucho y también pues si a ustedes les sirvió y tiene alguna duda de algo déjenlo acá en los comentarios tienen que ver todo el vídeo paso a paso de lo que hice para que ustedes puedan adquirirlo sin ninguna falla recuerden suscribirte que eso me ayuda un montonazo también eso me ayuda demasiado vamos por esas cinco mil personitas y también mi gente es muy importante que compartan este vídeo con todas las personas que quieran o que conozcan que quieran tener este playstation plus premium entonces compártanlo denle like déjenme comentarios de que si les funcionó diganme que les funcionó y así sucesivamente recuerden compartirlo que en serio me ayudan un montón eso yo un montón también recuerden que abajo en la descripción van a tener los links de mis redes como instagram que en instagram voy a estar posee fotos voy a avisar cuando hago directo cuando voy a subir un vídeo también subo muchas fotos ahí y en twitch que es muy importante porque estamos haciendo directos en twitch y pues ya somos 109 personitas entonces para que venganes me acompañes me apoyes en twitch vamos a estar jugando diferentes cositas en vez vamos a estar charlando de diferentes temas y estamos en una serie que fuimos invitados entonces para que vengan disfruten con nosotros esta locura delen acá que en serio me apoyan un montón recuerden que estoy haciendo directos desde las 6 de la tarde hora colombia para abajo entonces para que estén muy muy puntuales ahí y me acompañen no siendo más espero que en serio les haya gustado bye bye suscríbete suscríbete